La verdad que es una alegría enorme para nosotros estar pudiendo cumplir estos 15 años en Paraguay. Así que nada, esta noche es para disfrutar y para celebrar junto a nuestros funcionarios, nuestros agentes y todos los invitados especiales que tenemos. El grupo Sancor Seguros está rumbo a cumplir los 80 años de historia en Argentina y luego ya tomó la decisión, luego de un crecimiento y expansión, de cruzar las fronteras, estar su empresa en Uruguay, en Brasil y en Paraguay. Y así que nosotros en este proceso que fue al comienzo obviamente de adaptación, conocimiento del mercado y hoy ya estamos como una empresa reconocida en el mercado local. Así que con vistas de seguir creciendo, como siempre tenemos esa ambición de seguir expandiéndonos y creciendo localmente. Así que bueno, nada, siempre con la mejor visión hacia el futuro. En esta noche tan especial tienen presencia de varias autoridades, inclusive también hay shows musicales. Sí, tenemos unas bandas que van a venir acompañando y tenemos, bueno, ya estuve viendo a visitas del consulado argentino, representantes de algunas cámaras, nuestros directores, vinieron visitas de Argentina también directores del grupo Sancor Seguros que nos están acompañando en este festejo de los 15 años. Bueno, y todos estos años también se destacaron muchísimo por el liderazgo, por el compromiso también con el mercado asegurador. Y bueno, siempre están cuando la gente los necesita, cuando tienen algún que otro percance y también, por supuesto, con esas metas para poder lograr los sueños. Sí, siempre una de las políticas de Sancor es cumplir con nuestros asegurados, enfocarnos en el servicio, que el cliente se sienta respaldado por esa póliza que contrató. Así que una de nuestras prioridades justamente es brindar un mejor servicio, estar detrás de nuestros clientes, acompañar a nuestros agentes también, que son nuestra boca de venta con nuestros clientes directamente. Así que siempre enfocados en el servicio, en la innovación y obviamente siguiendo los objetivos que tenemos primordialmente en cuanto a nuestro crecimiento y nuestro resultado final. Y bueno, 15 años no se cumplen todos los días. Y por supuesto para la gente que quiera conocer más acerca de ustedes, que quiera estar en contacto también, ¿cómo pueden hacer para comunicarse? Bueno, tenemos nuestra página de internet de SancorSeguros.paraguay y después tenemos nuestro edificio corporativo en el centro de Asunción y tenemos diferentes oficinas en las principales ciudades, en Ciudad del Este, Encarnación, Catueté, Santa Rita, y hace muy poquito abrimos la oficina de Concepción. Así que abarcamos buena parte del país y también tenemos oficinas de nuestros agentes identificadas, así que seguramente va a ser muy fácil de encontrarnos.